Pues ustedes saben que la hipocresía y la doble moral es cosa de la izquierda y por supuesto es cosa de la vicepresidente Francia Márquez que ahora llega a su casa, a su mansión en helicóptero, así es, ahora los nadies se movilizan en helicóptero. Según ella, por la inseguridad, ¿qué le queda entonces al resto de los colombianos? ¿No es que acaso estamos viviendo en la paz total del señor todopoderoso Gustavo Petro? Pues como lo han visto, las personas que residen en Dapa, esto es Jumbo, al norte del Valle del Cauca, notaron la presencia de una nueva vecina, Francia Márquez, quien desde que llegó al poder en solo 7 meses ya tiene para vivir en una casa de más de 3 mil millones de pesos, digo, mansión, en una reconocida zona de condominios Jumbo Valle. Informa a los vecinos que llega en helicóptero y la zona permanece militarizada, ¿no? Esta mujer sí sabe lo que es vivir sabroso y qué tristeza por esos votantes que realmente pues vemos hoy que tenían problemas mentales. Fueron engañados, todo esto con el discursito de la igualdad, el discursito racial, el discursito de la justicia social y señores, ahí lo tienen. Bien, pues Francia Márquez ahora está en una multimillonaria casa, no tiene cómo pagarla, es decir, no sabemos cómo la está pagando, no sabemos si es de ella o no, si están arriendo o no, si hay testaferros por allí. Ustedes saben cómo funciona la política en este país, pero esto se suma a una nueva polémica que vive el gobierno del cambio del señor Petro porque pues resulta que movilizarse en este helicóptero militar que necesitaría nuestra fuerza pública y que quedan muertos en el campo de batalla en la paz total, cuesta 700 mil pesos por minuto. ¿Dónde está la empatía de Francia Márquez? Porque Francia Márquez no se toma la molestia de transportarse por tierra, así se demoré 20 o 15 minutos, sabiendo que, repito, 700 mil pesos por minuto consume este helicóptero. Una noticia que indigna, que ha generado muchísimas reacciones y que, como les mencionaba, pues esto si cuesta 700 mil pesos por minuto, pues cuántos niños de La Guajira y cuántos niños de San José del Guaviare podrían comer si Francia Márquez decidiera utilizar más bien un vehículo por tierra y no utilizar este helicóptero por 20, 15 o 30 minutos, pues ella sí sabe realmente lo que es vivir sabroso. Y se preguntan de dónde Francia Márquez sacó para una casa de más de 3 mil millones de pesos si como vicepresidente se gana apenas 25 millones de pesos. Es que realmente con los salarios de los políticos, ningún político en Colombia podría hacerse rico. Los congresistas ganan con todo lo que les descuentan, más o menos 28 millones de pesos, aunque en el papel diga 35, 36. Entonces, ¿cómo se hacen todos millonarios? ¿Qué hay detrás en la política que permite que muchas de estas personas lleguen sin nada y se hagan millonarios? Francia Márquez, ¿cómo puede estar en una propiedad de estas cuando su patrimonio es apenas de noventa y tantos millones de pesos? Genera muchísimas, muchísimas dudas y uno se pregunta la hipocresía y la farsa del gobierno Petro porque pues los nadies no viven como Francia Márquez. Francia Márquez es la única nadie que vive de este modo y que utiliza el poder del Estado para su propio beneficio, para el beneficio de sus amigos y no para el beneficio del pueblo que finalmente fue el que los puso allí en el poder. Francia Márquez siempre se ha dicho el socialismo se trata de eso, ellos se hacen ricos y los pobres cada día más pobres. Esa es la realidad, lujosa vivienda en la que hoy está Francia Márquez sector de ricos cerca de Cali y pues críticas de todo, de todos lados. Hay que decirlo, Francia Márquez apenas tiene un patrimonio de 96 millones de pesos y se gana casi 26 millones al mes. ¿Cómo está pagando esto? No se sabe. Pues las viviendas en este sector tienen un costo entre 1.500 a 3.500 millones de pesos. ¿De dónde Francia Márquez y el arriendo más barato es de 4 millones de pesos? Y de momento Francia Márquez no ha dicho realmente qué pasa con esta vivienda. Lo que se ha confirmado es que efectivamente llega a esa vivienda en helicóptero. Curioso porque ahora Francia Márquez tiene vivienda en el mismo sector de la ex gobernadora y presidente del partido de la U, Dilian Francisca Toro. O sea, se convirtieron en lo mismo en lo de siempre. Y por supuesto María Fernanda Cabal, cabeza de la oposición, pues ha salido a manifestar la incoherencia de Francia Márquez, la indignación por una Francia Márquez que vive sabroso mientras personas prácticamente NNs los verdaderos nadies de nuestra fuerza pública como el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida. Francia Márquez lo usa para ir a su casa, una de sus tantas casas. Esta será, quién sabe, a lo mejor su mansión de fin de semana o cosas por el estilo. El uniformado pues no pudo ser evacuado ni por tierra ni por aire, ¿no? Verónica Alcocer también está viendo muy sabroso. Y para otras personas, dos muertos y un herido y un desaparecido, confrontaciones entre grupos armados por el control de tierras, pues estos nadies tampoco les llegó el helicóptero. ¿Y saben qué ha dicho Francia Márquez? Pues ha dicho que eso es por su seguridad y se victimizó diciendo ¿Es que acaso ustedes quieren que me maten a mí? Bueno, esa es la farsa. Francia Márquez está hiperprotegida, pero no los afro de Colombia, no los nadie de Colombia, no los negros trabajadores de Colombia. No reciben de Francia ni una visita, ni de Petro, ni de Alcocer. Reciben desprecio. El poder es efímero, le dice María Fernanda Cabal, no pierda la cordura, ¿no? Así, pues hay muchos nadies que asesinan todo el tiempo, negros del Cauca, intimidados, atacados constantemente por grupos subversivos, invasiones de tierras, y nadie dice nada. Y el mismo Miguel Polo lo ha manifestado. Señora Francia Márquez, si usted se siente insegura, ¿entonces qué viene siendo el resto de los colombianos? ¿Y cuál es su cuentico y la farsa de la paz total? ¿No es que esta es la potencia mundial de la vida? ¿Entonces qué nos espera a los demás colombianos? ¿Que hacemos oposición? ¿Que venimos de la verdadera Colombia profunda, de la que ellos tanto hablan y dicen representar? Pues una farsa, y así se le debe hablar a Francia Márquez. Así pues, el cambio del señor Gustavo Petro terminó siendo una farsa más. Otro engaño del canto de sirena socialista, en el cual, estos supuestos defensores de los pobres, defensores de las minorías, defensores de la diversidad, y de la justicia social, etcétera, pues engañan a todo un país, llegan arriba, se hacen millonarios, billonarios, no se sabe cómo, y comienzan a exprimir la teta pública, a vivir como parásitos del Estado, y los problemas de Colombia, los mismos de siempre, otros mucho peores, pero ellos sí solucionaron el problema más importante e inmediato que tienen, y es, señores, el problema de su bolsillo. A todos, por favor, compartan este video, difúndanlo en todas las redes sociales, grupos de Facebook, Telegram, Whatsapp, suscríbanse a este canal, y recuerden que pueden apoyar esta labor, por acá arriba, suscribiéndose a mi cuenta de Patreon, o por acá abajo. Gracias a todos.